Bien, ¿cómo estás? Pues hoy te voy a compartir un tónico casero para depurar el hígado y la vesícula biliar. Depurar el hígado regularmente ayuda a mantener las funciones de una manera óptima y te voy a explicar un sencillo remedio natural para que lo puedas conseguir. ¿En qué consiste este tónico depurativo? Bueno, este tónico casero para limpiar el hígado y la vesícula biliar se elabora a partir de la mezcla de diente de león con manzana, ajo, cebolla y jengibre. Algunos de los beneficios que vas a tener es que vas a proteger el hígado frente a la acción negativa de radicales libres. Tiene un proceso muy efectivo llamado efecto diurético que protege los riñones y combate la retención de líquidos. Asimismo, desintoxica la piel y protege el efecto de envejecimiento. Reduce el colesterol en la sangre y el riesgo cardiovascular, además de que mejora la digestión de los alimentos y evita el estreñimiento. Estos son algunos de los beneficios que vas a obtener. ¿Y qué vamos a hacer? Para llevar a cabo esta limpieza del hígado con un tónico natural, es importante que adopte ciertas medidas antes de empezar a ingerir la bebida. Tres días antes, incrementa el consumo de agua y toma por lo menos un litro de zumo de manzana orgánico a lo largo de la jornada. Suprime de la dieta los alimentos procesados, lácteos, frituras, carnes ricas en grasa y azúcares y en su lugar aumenta el consumo de frutas, vegetales, cereales integrales y carnes sin grasa. Yo te recomiendo llevar a cabo la depuración en un fin de semana ya que suele ser los días en los que no hay tanto estrés ni sobrecarga laboral. En caso de estar tomando suplementos vitamínicos o similares, vamos a eliminarlos durante los días de limpieza a menos que sea imprescindible. Entonces los ingredientes son 80 gramos de hojas frescas de diente de león. Lo conseguimos en hierverías que se encuentran en mercados dentro de nuestra ciudad. Cuatro manzanas, dos dientes de ajo, una cucharada de jengibre fresco, una rebanada de cebolla y un vaso de agua que son aproximadamente 200 mililitros. La preparación es la siguiente, lava bien las hojas de diente de león y llévalas a la licuadora con las manzanas troceadas. Agrega los dos dientes de ajo cortados por la mitad, incorpora la rebanada de cebolla, el jengibre fresco y el vaso de agua. Procesa todo por un par de minutos hasta conseguir una bebida homogénea y consume lo recién hecho, preferiblemente en ayunas. Como acabas de ver, no es necesario recurrir a costosos tratamientos de desintoxicación para apoyar las funciones del hígado. Sigue esta sencilla receta y comprueba los beneficios desde su primer consumo. ¡Gracias!